Stax dice este hola ni me puedes dar un consejo estoy cayendo en una depresión estos meses este he pasado trabajando y he podido y he perdido a la mayoría de mis amigos Alex Stax a ver me puedes dar un consejo estoy cayendo en una depresión estos meses he pasado trabajando y he perdido a la mayoría de mis amigos Alex Stax a ver 36 es aquí en 36 vamos a dejarlo así mira un brother este amigos perder amigos porque estás trabajando no me suena a que realmente sean amigos vale en primer lugar mira brother en la vida tienes que avanzar en la vida tienes que crecer en la vida tienes que evolucionar eres amigo o eras amigo de gusanos no estoy ofendiendo a tus amigos sino que simplemente quiero que entiendas este punto eras amigo de gusanos eras amigo de gente que se arrastra porque está creciendo porque está madurando porque está apenas en la vida no de orugas pues eras amigo de orugas hay muchas de esas orugas que se van a quedar siendo orugas que se van a morir siendo orugas que no van a crecer que no van a avanzar que no van a evolucionar tú estás buscando un futuro tú estás mi hermano avanzando en la vida es como si estás en una carrera imaginemos una carrera en equipos que no sé si existan no 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 digo carrera de relevos digo carrera en equipos que todo todo el equipo tiene que correr al mismo tiempo no contra otro equipo completo y otro y otro y otro imagínate que muchos empieza la carrera pum y dices ahí estoy con mi equipo equipo porque no corren te vas a quedar a perder con ellos te vas a quedar tú a perder a perder la carrera con ellos porque ellos no quieren correr ay no déjalo que corra y tú ahí corriendo echándole las ganas avanzando en la vida acercándote a una meta luchando por una victoria por un bienestar y ellos pues no no hay déjalo que se vaya nada es que ya se puso a trabajar brother cómo te va a deprimir eso mi hermano cómo te va a deprimir que estás avanzando en la vida que estás haciendo algo por tu vida cómo te va a deprimir que estás buscando un trabajo que estás trabajando que estás creciendo que estás conociendo gente mi hermano hay como te dije gente que se va a morir así siendo gusanos siendo larvas siendo huevecillos no van a crecer tú ahorita pues ya te arrastraste pero te arrastraste hasta un tronco hasta una parte hasta una rama de un árbol donde estás poniendo tu capullo estás haciendo ese capullo para quedarte ahí no sé cuánto tiempo porque no sé cuánto tiempo vas a estar en ese trabajo o vas a estar en uno y en otro y en otro y en otro no importa estás trabajando estás en un capullo ok y te vas a quedar ahí quién sabe cuánto tiempo el punto es que tú ya estás en el capullo el punto es que tú ya estás en esa etapa de tu vida y en esa etapa de tu vida también va a llegar otros otros otras otras otros gusanos otras bueno otras orugas van a llegar ahí a acomodarse junto a ti a hacer también sus capullos y a permanecer ahí vas a conocer nueva gente nuevos amigos nuevos lugares vas a conocer nuevo de todo mi hermano una nueva vida y vas a estar ahí un rato hasta que llegue el momento en el que rompas ese capullo y salgas esta vez tal vez ya no como empleado sino como jefe tal vez no como jefe sino como dueño piénsale mi brother y junto contigo mucha gente más va a evolucionar y muchos otros se van a quedar como capullos toda su vida y van a morir como capullos sin sin nunca salir de ahí sin nunca crecer sin nunca dar un paso adelante mi brother estás avanzando en la vida cómo te va a preocupar perder gente o te va a entristecer perder gente que no está avanzando que no quiere avanzar que se van a quedar ahí rezagados ahí como mi hermano como como no 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 ponte a pensar en lo que estás haciendo ponte a pensar en si la gente que estás perdiendo vale la pena no digo que sean malas personas no lo digo porque no los conozco pero vale la pena que yo me ponga triste porque es que cuando me vine de ciudad de mexico dejé amigos bueno y esos amigos que si me dejaron de hablar si ya no se juntan conmigo si ya no me invitan a ningún lado a mí me vale no eran mis amigos de verdad como les he dicho los amigos de verdad ejemplo muchísimos de los que son los que están aquí Laila el you games Alexis Isaac este Saúl Sonic Circe que ya lleva mucho mi preciosa y hermosa Carlita tantos amigos que aquí se quedan y aquí seguimos platicando es una noche una noche tranquila o sea dices güey nosotros seguimos aprendiendo seguimos compartiendo seguimos haciendo amigos Mis amigos de Ciudad de México Allá muchos se quedaron Muchos ya no me hablan Muchos en la vida los he vuelto a ver Y quién sabe si los vuelvo a ver Pero mis verdaderos amigos De repente, por ejemplo, uno que vive en Cancún Que se vino muchísimo antes que yo Bueno, él se fue a Cancún ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? De repente una llamada cada dos, tres meses Si tú quieres Pero me sigue llamando Me sigue platicando sus proyectos Sus broncas Yo también de repente Ey, men, ¿cómo estás? Oye, esto y esto Y platicamos muy de repente Cain apenas volvió a aparecer El desgraciado de Cain Me habló hace... Ayer, ayer me habló Me habló Cain Me platicó en qué anda Pues ya el vato anda en rollos Dice que va a venir para acá Yo la verdad no le creo Ojalá que sí Que venga a darse una vuelta A conocer este estado Que es muy bonito Y esos son mis amigos Los que a pesar de que yo me cambie de ciudad A pesar de que me vaya donde sea A pesar de que haga lo que sea De repente Si tú quieres una vez al mes Una vez cada cinco o seis meses Pero se acuerdan Pero me hablan Pero me saludan Pero me platican Y los que no Pues ya ahí se quedaron Conozco una persona en especial Ahí en Ciudad de México La conocí Un alumno Puta Como su familia es un lastre No lo dejan crecer No lo dejan avanzar No lo dejan soñar No lo dejan luchar Ay, no, ¿cómo crees? Ay, no, mejor ponte a trabajar Ay, no, mejor Dices, güey, no sueñes No sueñes Eso no se puede No mames, güey Y es tan desesperante Y ese amigo Pues yo le dejé de hablar Hace muchos, muchos, muchos años Porque él acepta esa mentalidad Porque a él le dices Güey, vamos a hacer esto Vamos a... No se puede Ay, no Vete a la mierda, güey Lo siento Pero no, no No me sirve tu forma de pensar Una amistad No es nomás para estar ahí tomando Y para irse a la fiesta Y para irse a jugar Y para hacerse Andar haciéndose idiota Por todos lados No es nada más para eso Está bien Vete a jugar A mí no me gusta tomar Pero a los que le gusta Está bien Váyanse a tomar Váyanse a la fiesta Váyanse a dar el rol Váyanse Está bien Pero también Un amigo Te apoya Cuando estás trabajando Un amigo te apoya Cuando estás enfermo Un amigo te apoya Cuando tienes un proyecto Te da sus consejos Sus puntos de vista Eso es un amigo No el que te pones a trabajar Y ya Se olvida No mames ¿Cómo eso va a ser un amigo? ¿Dónde eso va a ser un amigo? Eso no es un amigo Mi hermano O si es un amigo Es un mal amigo Es un amigo ahí De paso De... Pero no, no O sea Tú estate feliz Estate contento Porque estás dejando Es como si quieres regresarte A la primaria Canijo Es como si Si estás triste Porque ya te fuiste De la primaria Y todos reprobaron Y todos se quedaron En la primaria Menos tú Todos se quedaron Ahí en la primaria Tú fuiste el único Que pasó a la secundaria Que va a aprender Cosas nuevas A conocer nuevos amigos Que se sigue preparando Para la vida Estoy triste por eso Es una tristeza infantil Mi hermano Es una tristeza infantil A mí me alegra mucho Que estés avanzando En la vida Que estés creciendo Que vayas a conocer Nueva gente Que estés trabajando Busca crecer más No busques Que darte ejemplo Porque después Te puede pasar Ay es que ya me voy a salir De ese trabajo Ejemplo Es un ejemplo No sé en qué estás trabajando Quisiera seguir siendo mesero Eso quisiera Seguir siendo mesero Porque ahí estaban Mis amigos Pero es que ya me ascendieron A gerente En otro En otro restaurante Ay que tristeza Mi brother Que tristeza Que ellos se quedaron Tus amigos se quedaron De meseros Y tú vas a ser gerente No mi hermano Estás avanzando Alégrate Alégrate Porque estás dejando atrás Pues ya Las cosas que ya no No te van a servir En la vida Porque en la vida No te va a servir Andar de fiesta En la vida No te va a servir Estar tomando En la vida No te va a servir Estar viendo películas En el cine diario No te va a servir Te va a servir Trabajar Te va a servir Emprender Te va a servir Aprender Nuevas cosas No estés triste Mi brother No estés triste Alégrate Vas a conocer Mucha gente Vas a conocer Cosas nuevas Vas a tener Tu dinero Para cuando quieras Unas vacaciones Para cuando quieras Irte a viajar Para cuando quieras Un carro nuevo Para cuando quieras Comprar tu casa Para cuando quieras Invitarle algo A tu pareja Un helado No sé A ver una película A comer a un restaurante Fino Vas a tener ese dinero Vas a tener esas oportunidades Vas a tener la oportunidad De tener tu dinero Para iniciar Tu propio negocio Alégrate Porque es un Un paso nuevo En la vida Es algo Puta Es de lo mejor Que te puede pasar Mi hermano Avanzar Evolucionar Crecer Es de lo mejor Vuelucionar Vuelucionar Gracias por ver el video.